Compadre, y vamos a gozar porque ya casi viene controversia, ok Con el sello de la casa de la gaita, échale Ahí va Delica solo a mi compadre, el acuado chipiturco Oye Mira como dice Chicos locos para andar locos Baila, baila Baila, baila La combinación perfecta del Toluquita la bella Oye Para la mano de Parucaniabas Esta tarde para los kilocos JP Ándale mi chino Ahí va Baila, 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 baila Esa es la cumbia Esta tarde para el famoso cuatrero ¿Cómo dice? Ahí Baila, baila, baila Puedo llegar mi copete Oye Para mi compadre el vieja Y su domadora Y para la viejada Karim Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Oye Para mi compadre el gallina Y mi impulsora Una cumbia colombiana Una gaita con sabor La china de Prados de JTP Ándale el china Prados de JTP Oye Toda la racona Puntos Qué bonita gaita Anda Ahí están las ketas Qué tamalón Y mi compadre el gallo de Aragona Oye Cómo llora esta cordión Llora, llora, llora Para ver Excelita Laurita Carlita Y Pexita Qué Ahí Estadón de Barachos y de El Peruchín Saca la mota carnal No pongas marihuana chiquis No chingues Para la chingadera del burra Allá para mi jago de El Iso Esta es la gaita sabrosa Para gente de sonido como en tú latina Ese famoso René Para mi compadre el pañal de los rugos de la pastora Ese tremendo Guajaco Ándale Guajaco Ándale Tepiteño Sabón Para mi jago de Sayayi Y sus esferas Para Uriag y Cristian de sonido maraquero Para mi jago de Chino Esta tarde Familia Jackson Directamente desde Ciudad Mesa, México Vámonos Vámonos Hasta para el Oscar Y el Campos Santo Domingo Coyacán Para Eduardo y el Chino Allá en esta Ramón de la Panty Ha llegado a Bajaco el Chicharrón Todos los andas de Santa Julia siempre en Mayín Estos chicos locos Para la banda burra Allá en Ticomón del Fabricio Allá para mi compadre el panzón Pura 425 ¡Bien! ¡Anda! ¡Así! Todos los del Con a 1 y saca algo Para Gabi, Julio, Iván, Felipe Este Marcos Este cachito está chulo papi ¡Oye el acordeón! ¡A gozar! ¡A gozar! Para Johnny Lulú Allá en Xochitl Este paquito del sonido Titanic ¡Vámonos rico! Para los Disturbios Ciboneros de la de Goyao Siempre Magui Linares Para el Pescado de las Maravillas Para el güero César Yona En la Magdalena Sichupa ¡Vámonos a la Magdalena Sichupa! ¡A la tercera destructora! El sonido Rumba en Tijana Para mi comadre Alas A la impulsora Mi comadre Gallina ¡Vámonos! Para Manuel el sonido Monasterio de Guantepé Esta tarde para las producciones de Chacagué El Calacán Allá en los Reyes a Gonzalza Vamos a bailar Para el Muñeco de las Palmas Allá en Zilanesa ¡Vámonos Cheche! ¡Ahí! ¡Mira qué rico! Para toda la S.A. Allá van el Chicharrón y el Nacho de Santa Julia ¡Sabroso! ¡Venga mi gaita! El sonido campanero Alfredo Coria De los Coria Ritmo ¡Sas! ¡Sas! ¡Hand Minchel Chaneke! ¡Sí! ¡A la Sita Bonita! ¡Ay! ¡Se va! ¡Qué bonita gaita! ¡Qué bonita gaita! ¡Ay! ¡A la Sita Bonita! ¡Sí! ¡Acábala! ¡A Sabana Luecito y la banda del Piojo! ¡San Juan de Aragón! ¡Qué bonita rola! Una de las gaitas sabrosas Para recordarle a la gente Que el día de hoy Un poquito más tarde Estaremos en la calle de Roldán A un costadito de San Pablo Entre San Pablo y Circunvalación De aquí nos vamos para allá Ahorita ya va a estar la clave Nosotros llegamos terminando El compromiso con Paquito Acevedo Nos vamos a ir para allá Para bailar con la privada de La Merced En la calle de Roldán Empezamos terminando El programa de aquí Y bueno pues hombres ¿Cómo está listo? Viene la música de Controversia Para que ya se vayan preparando Los muchachos de Controversia Vamos a pedirles por ahí Que se vayan preparando Porque ya en breves instantes Viene su presencia Vamos a tocar el último tema De este turno A ver si terminando Controversia Regresamos Ahorita que nos informen bien Ok Vamos a terminar Con este tema Viene Controversia Y a ver si terminando Controversia Regresamos a concluir Nuestro Segundo set Si no pues ya vemos que hacemos Ok Si no nos vamos a dejar de rodar un ratito Vamos a mirar este tema que nos dice 5 6 6 6 6 6 7 7 10 7 6 ¡Gracias!